Tú eres todo para mí Yo no creía más que en ti Y te llegaste a convertir en mi religión Tú eras todo y nada más Eras mi voz, eras mi hogar En medio de la soledad una bendición Pero algo extraño sucedió El cuento de hadas se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo Tú era todo para mí Desde el principio y hasta el fin No había como definir todo este amor Pero algo extraño sucedió Y el cuento de hadas se acabó Dijiste adiós y me rompiste el corazón ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te quiero? ¿Cuánto te odio? ¿Cuánto te llevo en mis sentidos? Si no te olvido, es por puro masoquismo ¿Cuánto te llevo en mis sentidos?